Álvaro Hernández, buenas tardes. Bienvenido a Decido Talento y muchas gracias por atenderme. Buena pregunta obligatoria en estos tiempos, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás llevando todo? Bueno, lo primero, buenas tardes. Muchísimas gracias, de verdad. Estoy muy contento, muy feliz de compartir esta entrevista contigo. Y estoy bien, bien. Estoy embarcado y sumergido ahora en muchos proyectos que tengo un montón de ganas de desvelar. Y bueno, poco a poco iré desvelando y nada, muy contento. Bueno, nos vienes a presentar Sin Motivo, que se publicó hace pocos días de vida que lleva en el mercado. Bueno, cuéntanos un poco cómo nace esta canción, cómo te llega a tu vida. Sí, Sin Motivo es un tema que se presentó el pasado viernes, el día 19. Y es curioso porque este tema nace de... surge de una historia de amor. Bueno, una historia, mejor dicho, de desamor, por el fin que tiene el tema. Y es una historia que yo viví en tercera persona. O sea, no es una historia que viví directamente, quiero decir, no es una historia mía de amor. Es una historia que viví en tercera persona y me causó muchísimas sensaciones. Entonces, alegría, tristeza al principio, alegría después. Y bueno, decidí transformarla en canción. Además, el tema refleja un mensaje que creo que es importante. Porque yo siempre digo que en la vida, la mayoría de veces, casi siempre, no necesitamos motivos a veces para hacer las cosas. Simplemente las hacemos porque nos hacen felices o porque el corazón nos lo guía. Y yo creo que este tema refleja un poco. Por eso hay versos en el tema que dicen que quieren otra noche sin motivo. Busquemos el refugio en el olvido, ¿no? Intentar, pues bueno, olvidarnos de todo y hacer lo que realmente nos hace felices. Yo creo que este mensaje es el que quería transmitir con esta gracia. Bueno, y este videoclip, este tema viene acompañado de un videoclip. Cuéntanos cómo ha sido el rodaje de ese videoclip y qué concepto querías plasmar en el video, llevando un poco de la mano de la canción. Sí, el videoclip está, además, bueno, fue la grabación del videoclip, fue creo que una de las más especiales por toda la gente que formó parte del videoclip, del proyecto, hasta incluso amigos que formaron parte de él haciendo bulto, ¿no? Llenando un poquito... Porque lo que se refleja en el videoclip es una fiesta en la que el protagonista de la canción, que en este caso sería yo, está haciendo un concierto y ve a esta chica en el público, una chica que conoce de toda la vida, o que cree que conoce de toda la vida. Y luego, bueno, el videoclip también, si lo has visto, te darás cuenta de que mezcla también una historia en casa. Y, bueno, el videoclip, grabar el videoclip fue... Además, se formó parte de él, hizo de protagonista a Itana, a Itana Alfonso es una actriz increíble, a la que le tengo muchísimo que agradecer por todas las cosas que ha aprendido, porque, claro, yo no soy actor. Y, bueno, pues ha aprendido muchas cosas de ella y ha hecho que sin motivo tenga vida. Entonces, aparte de ser una muy buena amiga mía, tengo que decir que es una actriz de 10. Y, nada, muy contento. La grabación del videoclipo siempre aprendiendo, ¿no? Y este tema ha sido producido por Pepe Bernabé, que, bueno, es gran amigo suyo, me imagino. Y, bueno, ¿cómo ha sido trabajar con él y qué ha podido aportar Pepe a este proyecto? Pepe Bernabé también es un amigo mío de siempre, de toda la vida. Y para mí es, ahora mismo, a pesar de ser una persona de 10, es una persona que cambió mi vida un día en cuanto a mi carrera musical. Marcó un antes y un después en mi carrera musical por todo el apoyo que estoy recibiendo por parte de él y de toda la gente que le rodea. Es un auténtico profesional como artista, como productor, y trabajar con él y compartir ideas y opiniones, pues es maravilloso. La verdad es que lo considero un profesional. Bueno, y cada cine que se presenta, al menos yo no interpreto que represente de alguna forma una etapa de la vida, ¿qué representa para ti este sin motivo? Sin motivo es, yo todas las canciones que escribo intento por lo menos que transmitan un mensaje que creo que es importante. En este caso es, como te decía, el hacer las cosas a veces sin motivo, a veces no existen motivos para hacer las cosas. Y yo siempre intento plasmar en las canciones momentos de mi vida que han sido importantes y transmitir mensajes como este. Este single que, como hemos comentado antes, se ha vio el viernes pasado. ¿Qué feedback por parte del público estás teniendo? ¿Qué comentario estás recibiendo por las redes sociales? Pues la verdad es que está teniendo bastante buena acogida el single porque también en el tema producción suenan sonidos bastante actuales en los que la gente no estaba muy acostumbrada a verme. Entonces creo que ha sido un poquito el factor sorpresa. El tema producción ha sido un poquito el factor sorpresa por los sonidos, como te decía, bastante actuales que lleva. Y la verdad es que estoy recibiendo lo muy bien. La gente me dice que le gusta y bueno, yo estoy muy contento. Estoy muy contento de que me devuelvan la canción infinitamente más bonita de lo que yo la he hecho. Bueno, como has comentado, este single, bueno, habla de terceras personas, que hay una relación que has vivido tú. Bueno, no sé si ahora de componer te es más fácil el hecho de contar una historia en primera persona o contar alguna historia de tercera persona. Al final lo que transmites en las canciones son sensaciones. Y bueno, para mí vivir una... Porque realmente te he dicho que la viví en tercera persona, pero bastante cercana. Además, ni siquiera los protagonistas de la historia saben que son ellos los que son... No puedo tampoco decir más porque ni siquiera, como te digo, los protagonistas de esa historia saben que he hecho esta canción por ellos. Pero sí, al final, para escribir canciones y componer necesitas tener sensaciones. Y bueno, pues bueno, para mí es indiferente. Vivirla yo, vivirla en tercera persona. Lo importante es que me cause sensación y transmitirla a la hora de componer. Y cuando compones, no sé qué importancia le da más. ¿Cómo lo cuentas o de qué vas a contar? ¿O dejas que fluya un poco? Dejo que fluya bastante. Yo soy un compositor al final que le escribe al amor y al desamor. Y cuando compongo, no tengo tampoco ningún parámetro a seguir. O sea, dejo que... Soy bastante de dejar que fluya y que salga. Al final, te tiene que salir del corazón. Y a veces los sentimientos salen en forma de canción, historia, sentimiento. Y por eso dejo que fluya bastante todo esto. Bueno, y a las notas de prensa que me han pasado. Bueno, que domino, aunque fuiste finalista en el programa, tú sí que vales. Bueno, cuéntanos un poco, desde tu punto de vista actual, cómo recuerdas de esa etapa del programa y todo eso. Bueno, pues de esto hace ya... Diez años, ¿eh? Creo que diez años. Diez años. Diez, once años. Yo tenía apenas quince años. Pues una experiencia increíble. Sobre todo por todo lo que aprendes. Y yo soy una persona que... Soy mucho de escuchar. Y me gusta aprender de todo lo que veo y todo lo que vivo. Y la aparición en el programa, pues, bueno, aparte del jurado, que me apoyó en cierta parte de todo el público, lo que te decía, conocer a un montón de personas y de artistas que al final están viviendo y atravesando lo mismo que tú. Luchar por intentar buscarnos un hueco en la música o en el cine o en el teatro. Y, bueno, la experiencia fue increíble. Increíble. Aparecer en la televisión, pues, bueno, luego por redes sociales la gente te seguía, te conocía, conocían tu música. Y, bueno, aparte de ser un escaparate para promoción, pues, la experiencia fue brutal por lo que te digo, por todo lo que conoces y lo que aprendes. Bueno, dicen que salir a la televisión te resuelve un poco la vida y no sé si en tu caso te resuelve, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Es un gran escaparate, como has comentado, pero luego tienes que seguir luchando y peleando, que la vida no es... Sales muy pronto en la televisión. Serán casos, pero muy pocos, ¿no? De que, bueno, te resuelve la vida y dedicas a la música toda tu vida, ¿no? Nada es fácil, nada es fácil, pero en ningún aspecto. Salir a la televisión es, como hablábamos, es un escaparate increíble. Pero hasta incluso la gente que sale en televisión y consigue llegar alto, detrás, como tú bien sabes, hay un esfuerzo y un trabajo increíble, ¿no? Entonces, no es fácil, hay que seguir luchando siempre y, bueno, oportunidades como la televisión, pues pocas cosas te la dan, ¿no? Pero hay que... Supone un trabajo y un esfuerzo, igual que en todo, ¿eh? En la música, al igual que en el arte, en cualquier cosa. Bueno, eso fue cuando eras muy joven, hace 10 años, como hemos comentado, que tenías 15 años. 15 años tenía. Sí, totalmente. A día de hoy, ¿te planteas presentarte ya en otro programa o ya lo que es televisión prefieres decir, bueno, no tocar nada? Bueno, no sé, cuéntanos un poco. Estoy bastante centrado ahora mismo en hacer mi música e intentar buscarme el hueco, como te comentaba antes. Pero, bueno, la oportunidad de salir en televisión, pues siempre está ahí. Y algún casting que otro me envió solicitud para presentarme a ver si conseguimos entrar, sí. O sea que sí, la pregunta que me haces, sí, sí que estaría interesado. También la nota de prensa que me ha pasado, que durante este, creo que fue este verano, si no me equivoco, en la gira de Bonnie Tyler, o Tyler, como se pronuncien, hay gente que, bueno, con la publicación y eso. ¿Cómo fue, bueno, trabajar, no, presentar, digamos, tu trabajo en sus conciertos? No sé, una experiencia me imagino que maravillosa, ¿verdad? Poder tener la oportunidad un grande como Bonnie. Yo cuando me llamaron, el que antes era mi manager, cuando me llamó y me ofreció poder abrir el concierto de Bonnie Tyler, fue bastante emocionante, ¿no? Porque yo me he criado desde muy pequeñito con ese estilo de música. Yo a Bonnie Tyler ha sido un referente y para mí un eje de crecimiento entre muchos otros. Y claro, imagínate, ¿no? Qué sensación puedes tener de que te digan que vas a conocerla y abrir sus escenarios, esos, perdón, sus conciertos, en dos escenarios, en Murcia y en Almería. Estuvimos en los Alcáceres y en Almería. Y bueno, pues conocimos a los músicos. Yo, aparte de... Porque claro, cuando planteamos una gira, al final encima, es lo que comentamos siempre con los músicos, cuando planteas una gira, al final encima del escenario pasas una hora, hora y poco. Y todo lo que hay detrás de eso, te hace vivir momentos realmente increíbles. Para mí fue bastante emocionante porque, porque como te decía, ha sido un referente para mí Bonnie Tyler, en mi eje de crecimiento desde muy pequeñito, escuchando su música. Y sobre todo fue para el chico que toca conmigo la batería, para mi batería, que era Víctor, que además era súper fan de Bonnie Tyler. Y cuando se lo comenté, no se lo podía creer. Y bueno, pues como experiencia de 10, aprendimos mucho, conocimos a los músicos también, a sus músicos, estuvimos hablando con ellos. Y nada, pues imagínate que puede ser eso. Lo que más me sorprendió de la gira de Bonnie Tyler, de los dos conciertos que abrimos, fue la reacción del público. Me sorprendió mucho que el calor y el cariño con el que admitieron a un telonero, porque al final, tú cuando vas a ver un concierto vas a ver al artista, y el telonero al final es el que abre. Y me sorprendió mucho la acogida del público. Se portaron con nosotros de 10, nos acogieron súper bien, y nos vinimos muy contentos y muy felices de vivir esa experiencia. ¿Con qué sueña, Álvaro, ahora mismo? ¿Qué sueños tiene? Mis sueños es seguir haciendo música el resto de mi vida y que la gente escuche mi música. Al final, el mayor regalo que le pueden hacer a un compositor es que la gente escuche su música y que se sienta identificado y que cree sensaciones dentro de ellos. Yo solo pido poder seguir haciendo música el resto de mi vida. ¿Cómo dedicarse a la música en tiempos de pandemia? Me imagino que, bueno, como todos sabemos, es muy complicado, pero especialmente para ti, ¿cómo ha sido dedicarte a esta profesión en tiempos tan difíciles? Yo soy una persona que ve el lado de... ve siempre o intento ver el lado bueno de las cosas. La pandemia, para mí, dentro de todo lo malo y que es obvio, lo malo que ha ocurrido en cuanto a enfermos y muertes y demás, creo que tanto para mí como para muchísima gente ha sido una manera de aprendizaje, de poder ver lo que realmente es importante en la vida. En tiempos de pandemia, ver a un amigo, ver a un familiar, las cosas que eran totalmente normales y cotidianas se convirtieron en algo totalmente difícil y ahí creo que nos dimos cuenta porque no nos damos cuenta hasta que no nos ocurre algo como esto, nos damos cuenta de la importancia de la salud que por desgracia estoy viviendo un caso cercano y no nos damos cuenta de la importancia que tiene estar bien y tener salud. La importancia de tener familiares con los que puedas verte todos los días, amigos con los que puedas compartir risas, sentimientos y yo creo que todo esto se acentuó bastante en la época de pandemia y si tengo que decir algo bueno de la pandemia creo que es eso, nos ha enseñado a por lo menos a vivir de otra manera y apreciar las cosas el valor que tienen. Eso para mí ha sido la pandemia en cuanto a música, pues momentos de creatividad, han salido canciones porque claro, al final un músico vive un poco, un compositor vive un poco también confinado dentro del estudio y bueno, pues en cuanto a la música pues han sido momentos de creatividad y todas estas sensaciones que nos aportaba en lo que te comentaba de apreciar lo que realmente es importante en la vida también han nutrido mucho estos sentimientos a la hora de componer y eso es lo que ha sido para mí la pandemia. ¿Crees que las canciones de hoy en día tienen una fecha de caucidad muy pronta en el sentido de que bueno, antes lanzabas una canción o un álbum y te duraba pues meses o incluso un año y ahora sin embargo como que cada semana o cada dos semanas tienes que lanzar una canción y claro, y no sé como para vosotros los artistas que creáis música ¿cómo sentís? ¿Cómo lo veis? Yo creo que eso eso que dices es debido a la gran oportunidad y la gran la gran cantidad de canales que hay ahora mismo para llegar a la gente antes esto que estamos haciendo ahora nosotros por ejemplo yo estoy desde mi casa ahora mismo desde una entrevista contigo pues igual para la música es muy fácil ahora mismo hay muchas vías para llegar al público y poder transmitir la música antes esto no ocurría entonces sí que es cierto que que bueno ahora como hay tanta hay tantos artísticos artistas que salen nuevos y tantas oportunidades sí que es cierto que la música parece que se renueva muy rápidamente y yo creo que es debido a eso para nosotros es una manera de mantenernos vivos también hacer esto y no parar de crear y de sacar música y de tener muchas ganas y mucha ilusión esto también nos permite conocer a muchísimos artistas que no que a lo mejor no tienen la posibilidad económicamente o por conocer a uno o a otro de llegar a la gente entonces hay redes sociales spotify youtube hay muchísimos canales a los que llegar y también esto nos permite a los artistas conocer gente y hasta incluso poder realizar colaboraciones y demás entonces pero creo que esto es lo que ocurre y la música se renueva muy rápidamente creo que es debido a eso ¿y crees que a mayor demanda se pierde la calidad de la música? no no creo eso al final la calidad de la música es lo que el público quiera quiero decir un artista tiene su público sus seguidores y al final la música nada es malo si llega alguien no tiene por qué ser música mala creo que no existe a la música mala simplemente hay música diferente si a ti te llega es que te ha transmitido algo bueno y nos has comentado hemos comentado antes de los conciertos que has actuado con Bonnie Taylor no sé si tienes previsto de aquí a bueno a final de año y ya para el año que viene hacer alguna actuación conciertos ¿tenéis previsto si estáis bueno organizando algo? pues como te he dicho al principio de la entrevista estoy embarcado en en un montón de proyectos que en cuanto a la música me refiero que tengo muchísimas ganas de compartir sí que es verdad que tenemos algunas fechas ahí en el aire pendientes de de lanzar que no puedo decirlas aún más que nada porque no hay nada claro ni cerrado pero sí que hay cosas pendientes que tengo muchísimas ganas de compartir con vosotros en el momento en el momento no lo sepa sí que tenemos cosas para hacer y aparte de los conciertos me imagino que estás trabajando también en nueva música ¿no? bueno maquinando ¿no? ya para lo próximo ¿se puede contar algo? ¿tenéis preparado algo ya? estamos ya desde hace ya un par de meses en el trabajo del próximo singer que creo que para principios de año lo tendremos ya disponible y saldrá para principios de año y al final se trata de no parar de hacer música nosotros no paramos de hacer música y ya te digo que presentaremos single dentro de muy poquito también y ya se acercan bueno estamos ya casi en navidad ya ¿no? no sé si te gusta esta época de la navidad y cómo se presenta ¿no? porque el año pasado sí que era bueno pues duro por el tema de las restricciones y tal este año parece que las cosas van un poco mejor que podemos bueno ver a nuestro familiar a nuestros seres queridos ¿cómo se presenta? yo soy a mí siempre me ha gustado la navidad desde desde muy pequeñito y como te decía el el poder reunirnos con con familiares cosa que el año pasado nos afectó bastante en cuanto sobre todo en cuanto a amigos yo creo que este año se va a vivir con de otra forma por lo que te decía de la de lo que nos ha enseñado la pandemia yo este año espero poder reunirme con todos mis familiares con todos mis amigos y ya te digo que para mí la navidad siempre ha sido una época de mucho sentimiento y que me ha gustado mucho siempre ¿y un deseo para el año que viene para 2022? que la música no pare como te he dicho antes poder seguir haciendo música y poder llegar al corazón de muchísima gente con mis historias ese es mi mayor deseo bueno y Álvaro para ir terminando para terminar algo que quieras destacar de esta entrevista que se me haya olvidado preguntar no te agradezco muchísimo la entrevista yo no te conocía encantado de conocerte espero que nos veamos mucho a veces más seguro que sí y nada muy feliz y muy contento de verdad de darme la oportunidad perfecto pues Álvaro ha sido un verdadero placer charlar un rato contigo descubrir tu proyecto musical bueno espero que en algún día podamos bueno vernos en persona ¿no? espero que sí fuera de las pantallas porque ya para un rato yo creo que está bien pero siempre hacer entrevistas por Zoom como que se pierde esa magia de hacer entrevistas sí yo soy partidario del contacto físico siempre totalmente y espero que bueno que algún día se dé esa oportunidad que seguro que sí porque seguirás lanzando música y espero que yo siga haciendo entrevistas ¿no? y que sea genial y mucha suerte y te mando un abrazo enorme muchas gracias muchísimas gracias un abrazo enorme y nos vemos pronto gracias hasta luego a ti